Si al final eres tonto, de verdad, no agarrar a su... Siempre es un placer poder contar en este espacio con veteranos de la música rap y más en el contexto actual, con la gran variedad musical que existe en nuestro entorno y la sensación que se transmite de cierta rivalidad entre nueva y vieja escuela. Curtido en uno de los míticos grupos del sur de España, que llevaban el sonido clásico como bandera, hablando en plata, llega a nuestro entrevistado de hoy, que desde hace un par de años compagina este grupo junto a su carrera en solitario. Hoy tenemos con nosotros a Raika. Muy buenas tardes y bienvenido a este quinto elemento. Muy buenas tardes, familia. Bueno, lo primero de todo, gracias por hacernos un hueco en este programa 46, porque teníamos muchas ganas de tenerte por aquí y es un verdadero lujo. Vale, el placer es mío y nada, encantado de estar aquí y poder charlar un rato con nosotros. Bueno, imagino que descansando tras tu paso por el Golden Festival, donde cogiste spray y platos. Tenías ración doble de trabajo. Bueno, y porque no me dejaron más, hago el festival yo solo. Bueno, hemos elegido para empezar esta entrevista la canción True School, que estamos escuchando ya de fondo porque pertenece a tu primer disco en solitario, a Fragmentos, que esta semana cumplía cinco años. Queríamos rendir ese homenaje a tu trabajo y preguntarte qué supuso para ti este salto en solitario. Hace ya un lustro. Pues no sabía que esta semana se cumplía cinco años y mira, me hace bastante ilusión. Y nada, pues nada. Esto significó simplemente una faceta nueva en mi carrera y una experiencia nueva también porque yo desde los inicios siempre he estado con gente, trabajando siempre con gente y este disco fue, digamos, pues una experiencia nueva porque me lo visé, me lo comí todo, con ayuda de voz, claro, que la distribuía y nada, y todo el tema este. Pero bueno, fue una experiencia que, si te digo la verdad, fue bonita, pero me gusta más trabajar en equipo, ¿sabes? Claro, porque tantos años dedicándote con Nación Sur o con Hablando Plata Squad, al final te queda ese gusanillo, ¿no? Sobre todo, imagino, en los directos, en los conciertos, el estar solo o estar acompañado cambia mucho la situación. Sí, muchísimo. Cambia bastante porque miras a la izquierda y a la derecha y no tienes a nadie, ¿sabes? Y es también, la presión es triple. Bueno, desde luego. Y en el track 10, Crimen, el tema que tienes junto a Capaz, dices que ya has cumplido tus objetivos y sigues vivo, pero seguro que todavía tienes nuevas metas en mente, ya que el pasado 2014 lanzaste el disco de Bloody Records Team con todas las instrumentales creadas por ti y queríamos conocer la dificultad y el esfuerzo que te ha costado llegar hasta este punto en tu trayectoria musical. Bueno, dificultad ninguna porque, digamos, mi trabajo, ¿vale? La dificultad, pues eso, es de asumir nuevos retos y de iniciar nuevos proyectos y tal, ¿sabes? Entonces, no es... Vamos, para mí es una cosa que me llena mucho y lo necesito diariamente, ¿sabes? Bueno, a pesar del tiempo, Hablando en Plata sigue unido. Hace poco os pudimos volver a ver en directo por vuestra tierra, por Andalucía. Imagino que seguís contando con una estrecha relación todos los integrantes. Es que Hablando en Plata nunca se ha ido y siempre hemos estado ahí. Es más, a día de hoy seguimos siendo los mismos que en el año 98, que es cuando nos formamos como grupo. Así que, vamos, en las relaciones de familia nos vemos día sí, día no, y nos hablamos día sí, día sí, día sí, día sí, o sea que Hablando en Plata seguimos siempre juntos y hemos estado juntos, así que la peña no se crea que nos hemos separado ni polla en vinagre, porque lo que estamos haciendo es dando un poquito de tiempo, un poquito de margen, trabajando cada uno en lo nuestro y dejando también a los nuevos artistas que disfruten un poquito, porque cuando salga Hablando en Plata, pues se acabó ya todo el perca para todo el mundo, ¿sabes? O sea que podríamos decir que va a volver Hablando en Plata, con algún temita, algún disco. Nunca se ha ido, pero la música, ¿vais a volver a sacar algo? Hombre, por supuestísimo, lo que pasa es que estamos esperando el momento, ¿sabes? Estamos esperando también cómo lo vamos a hacer, porque ahora mismo con la industria musical como está, pues ha cambiado bastante los tiempos, nosotros venimos de las épocas de las cintas, de las cintas pasamos a los CDs y a los vinilos, ¿sabes? Nosotros hemos tocado todos los formatos, entonces ahora tenemos que ver también cómo volvemos, bueno, cómo entramos de nuevo a esta escena que ha cambiado tanto y decir aquí estamos nosotros y aquí se hace lo que nosotros digamos y punto, ¿sabes? Pues nos acabas de dar el titular, eso es lo que queríamos escuchar, que Hablando en Plata va a preparar nueva música, eso es lo que estábamos todos esperando. No, Hablando en Plata tiene nueva música. Tiene nueva música. Tiene nueva música, pero no la sacamos porque estamos esperando el momento y estamos esperando que vamos a ofrecer luego. Perfecto, pues habrá que estar muy atentos. Bueno, vamos a seguir profundizando en este asunto, en tu trayectoria, en tu visión del panorama actual, pero antes, si me permites, vamos a escuchar un pequeño tramo de uno de los temas de Bloody Records Teams en el que también participas en lo vocal, Cronos, junto al Desplante. De acuerdo. Pues estamos escuchando Cronos, ese tema de 2014, y al teléfono tenemos a Raika. Viendo anteriores entrevistas tuyas, Raika, te preguntaron en Granada que qué significaba para ti ser un vieja escuela, a lo que tú respondiste que ahora mismo nada, porque no se valora ser un vieja escuela. Yo quería profundizar en este asunto, ya que en la actualidad se da la perspectiva de que hay un cierto enfrentamiento, queda latente en muchas letras, entre las nuevas tendencias y los que lleváis en esto toda la vida. Quizás ha roto esa unión que caracterizaba nuestra cultura y ya no todos remáis en una misma dirección, ¿no? Bueno, mi visión no es esa, ¿vale? Y bueno, y antes de profundizar en esta pregunta, el tema que estaba sonando antes es Corazón Frío. Sí, sí, perdona, que teníamos mal el guión. Vale, que han pasado cinco años, pero aún lo recuerdo, ¿sabes? Y nada, yo, bajo mi punto de vista, no hay ninguna desunión, ¿sabes? Yo tengo bastante buena relación con grupos nuevos, bueno, grupos nuevos, actitas nuevos que tienen ya bastante nombre y tal, y en ningún momento veo yo ningún mal rollo entre lo que empezamos y lo que están ahora, ¿sabes? Eso es más cuestión de, o más esporádico, ¿sabes lo que te digo? No, yo no veo ningún mal rollo, ya te digo. Yo, por ejemplo, tengo mucha relación con Ayaí Pro, tío, y hay mucho respeto hacia nosotros, nosotros hacia ellos también, ¿sabes? La música, hay que tener claro una cosa, y con la edad que yo tengo he aprendido a saber, diferenciar que la música es cíclica, ¿vale? La música es cíclica, yo cuando tenía 20 años hablaba de las cosas que vivía con 20 años, y ya te digo que ahora la generación que tiene 20 años no... No vive lo mismo. No vive lo mismo, o si yo, por ejemplo, estoy diciendo cosas no le llegan igual a ese chaval, ¿sabes? Lo que te digo. Perfectamente. Entonces yo, bajo mi punto de vista, y te lo digo sinceramente, yo no veo ninguna desunión. Habrá algunos que a lo mejor es que tienen, no sé, follan poco, o se drogan demasiado, y entonces se montan sus películas, ¿sabes? Pero yo no veo ningún mal rollo entre... Los artistas, vamos a dejar de hablar de old school y new school, ¿sabes? Porque aquí estamos todos remando para el mismo sitio. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de rap y vamos a hablar de cultura hip-hop. De los que estuvimos primero y de los que vienen ahora. Eso es, todos juntos, unión. Bueno, quería preguntarte, en este tema, quitando la competencia, esta rivalidad que hemos dicho que no existe, que vamos todos remando en un mismo lado, pero quería preguntarte, ¿qué diferencias ves entre la irrupción ahora de estos nuevos grupos y la que protagonizó el rap cuando aterrizó en España, que fuisteis uno de los pioneros? ¿Cuál es la diferencia? Si te digo la verdad, no veo ninguna diferencia, simplemente a lo mejor es la estructura a la hora de crear un tema, ¿sabes? Las entonaciones y tal, pero el mensaje básicamente es el mismo, ¿sabes? No sé. Es que la música es tan amplia, ¿sabes? Y ya lo que te he dicho antes, es cíclica, son ciclos que nos van pasando a todos, ¿sabes? De una manera u otra, lo vivimos igual, ¿sabes? Desde luego. Bueno, y imagino que a muchos de los que surgieron contigo, pues pensarán exactamente lo mismo. Además, siempre nos gusta, cuando han venido pioneros, como FJ Ramos, como Zatu, como Locus, que nos cuenten sus primeros pasos, ¿cómo grababan sus primeros temas, sus primeras instrumentales? Porque claro, ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo en un clic y antes era mucho todo más difícil. Pues mira, yo lo grababa en un... con mi grupo lo grabábamos en cuatro pistas, ¿sabes? Imagínate una mesa con cuatro canales y una platina, ¿sabes? Y grababa la música en una pista y las otras voces las grababa en las restantes y te hacían mil películas para poder hacer coro, tenías que rapearlo a la primera toma porque si te equivocabas tenías que empezar otra vez al principio y no podías pinchar, ¿cómo pinzas ahora? Mi historia. Hombre, también tenía su encanto. Hombre, por supuesto, eso... ese soy yo, tío, y vamos a... más remobinárico y al bolivígui para no... ¿sabes? Vamos, es que... la gente de ahora pues lo tiene muy fácil, ¿sabes? Y los que empezamos al principio pues hemos construido de la más miseria, hemos creado canciones, ¿sabes? Que eso sí son verdaderas obras de arte, ¿sabes? Porque no es simplemente venga, tengo un ordenador, una tarjeta de sonido y un micrófono, venga, pum, nosotros teníamos que hacer acrobacias para poder grabar un tema, ¿sabes? Bueno, bueno, es lo que dices tú, esos... los grupos de ahora no van a conocer aquello, ahora lo tienen todo mucho más sencillo y aunque antes era mucho más costoso, pero tenías un cierto encanto, tenías su... su gustillo, al final te acababas pinchando. Sí, sí, era... era... artistas músicos y artesanos, ¿sabes? Los cuatro oficios. Sí, sí. Bueno, vamos a ir entrando en la recta final de nuestra entrevista, Raika, pero antes, si te parece, vamos a escuchar otro tema de tu álbum, de fragmentos. Concretamente, ahora vamos a escuchar, sí, si podemos, el de Kronos, que antes se nos ha escapado. Venga. Más conmigo. Podéis odiarme y quererme a la vez, sabré poner la dosis suficiente de miel, aunque pueda entender que ellos se ofendan, mi música es el reflejo de una leyenda, la fama, las formas, las normas, no son las cosas que buscan mis personas, cromosomas, viajan en mí, me hacen ser así, especial MC, arrodíllense al eclipse, analicen mis píxeles, gordos como bíceps, protagonizo mi peli, y es solo el teaser, los dejo en bolas como stripper, de strippen a este jack se piquen, luego en la cola os firmo el ticket, de vender. Está es Kronos. Está es Kronos, ¿verdad? Ya tenemos un jaleo aquí en la pecera, importante, perdónanos. Bueno, pues hemos conocido tu faceta como productor, como MC, también al graffiti, a los platos, no sé qué te queda por hacer dentro de los elementos de esta cultura, no sé si has probado también el break. Bueno, eso lo probé a principio de los principios, pero se me daba muy mal, ¿sabes? Así que lo dejé. Y ahora, pues mira, la faceta ahora que tengo es, mira, tengo una, mi página web, ¿sabes? Y estoy montando, digamos, un sello discográfico en plan digital, porque ya apenas se vende en CD y todo este tema. Y me he metido, pues en la faceta de empresario. Estoy intentando de ayudar a gente que se pone en contacto conmigo, comprar instrumentales en mi web, le ofrezco los servicios para que suenen pro, ¿sabes? porque hoy en día ya todo el mundo graba en su casa y tal, pero no saben mezclar y suena bastante. Escucho muchos temas en YouTube que suenan fatal y tal, y entonces yo lo que estoy intentando es ayudar a nuevas, bueno, a nueva gente, a nuevos artistas y a viejos artistas y a los que se pongan en contacto conmigo. A todos que quieran hacer música. Claro, y en la web se lo pongo todo muy fácil y ya te digo, la faceta actual que tengo es, aparte de en sí, productor y tal, ejecutivo, digamos. Bueno, a todos aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en este tipo de servicios, podríamos decir, ya que hablamos de empresario, hay que recordar tu página, Bloody Records Music, si no me equivoco. Sí, BloodyRecordsMusic.com y ahí te encontrarás bits exclusivos, porque solamente vendo exclusivos, me gustaría de Ben cuando saco de licencia gratuita, pero son bits exclusivos para que el que esté empezando o el que esté buscando algo especial, pues ahí lo tiene. Eso es. Bueno, el hacerte tú mismo las instrumentales, no sé si crea más facilidades para escribir las letras o al contrario, lo hace más complicado, porque claro, siendo tuya, la tienes constantemente en la cabeza, saber los cambios y demás, pero luego a la hora de componer la letra, igual piensas, joder, esto queda mejor si hago aquí un parón o si quito un bombo. Es complicado, ¿vale? Porque tienes que dividirte, creo, cuatro fragmentos, ¿sabes? La hora de producir, la hora de escribir y la creatividad, pues las tienes que dividir en... y a mí me cuesta mucho trabajo, por eso no hago tantas canciones, ¿sabes? como las que quisiera, ahora dentro de poco para septiembre, por ahí saco mi otro nuevo álbum mío, ¿vale? Y son nueve temas, podría haber hecho más, pero es que ya te digo, no me da más, porque son muchas cosas las que llevo para adelante. Pero si te gusta y lo llevas dentro, tío, da igual tardar un mes que un año, ¿sabes? Al final lo tienes que escupir, macho, no queda otra. No queda otra, no queda otra. Y este disco que voy a sacar ahora, pues bastante personal y muy rap, ¿sabes? No hago ninguna... No me invento nada nuevo, ni hago lo que me ha salido de la entraña, ¿sabes? Eso es, manteniendo esa esencia de hablando en plan, trata de vieja escuela, viejo sonido, ¿no? Imagina. Pues el sonido, pues un poquito más actualizado y tal, los rapeos igual, y temas un poquito más, pues, más personales, ¿sabes? Hablando ya, o sea, me como a todos los MC, los quemo y tal, pero hay también temas que, por ejemplo, hay un tema que hablo, se lo dedico a mi madre, porque a mí me tengo a mi madre enferma y me apetecía, pues, hablar de algo mío personal y en este disco, pues, lo hago. Eso es, pues entonces nos apuntamos por aquí para septiembre, tu disco en solitario y próximamente el de Hablando Plata, ¿no? Bueno, el de Hablando Plata, vamos a esperar, vamos a dejar que los niños disfruten y cuando ya estemos nosotros, ya, mira, ya han disfrutado demasiado, vamos a salir nosotros a la palestra. Pues nos la apuntamos por aquí, porque esto, esto hay que tenerlo bien guardado. Ok. Bueno, pues vamos a llegar ahora sí al final de nuestro programa y aquí tenemos una peculiaridad, Raika, y es que nos gusta remontarnos en el tiempo y poner en antena temitas que tienen ya unos cuantos años a sus espaldas. Así que, esta vez hemos elegido, no sé si será de tus favoritas, porno fantasía, de 1994, casi nada a sus espaldas. Dios, ¿y dónde había encontrado eso, Dios? Dios mío, de mi vida, eso tiene años. Bueno, imagino que esta canción, como todo el disco, tenía la hora de grabar y demás, era la que nos has contado, ¿no? Muy complicada. Muy complicada, perfecto. Ese disco está grabado, ya te digo, sin pinchar ni una vez, porque no teníamos oportunidades y el narco, que era el que lo mezclaba, se lo curró, porque yo no sé cómo lo hizo, pero se lo curró de puta madre el tío, ¿sabes? Bueno, este tema pertenece a vuestra segunda maqueta del grupo Nación Sur, con 40 de fiebre, donde formabas plantilla con Mr. Khan, con Secto, con Total S, con Elfo y con Señor Narco, que hemos hablado anteriormente, uno de los grupos pioneros del rap en Andalucía, sobre todo en Málaga, donde además tenemos constancia de que seguís en la lista de reproducción de muchos amantes de la cultura y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas este tema 20 años después, casi. Bueno, más de 20 años. Sí, eso fue en el año 93. 94. 93, 94, sí. Porque se me viene a la mente, mira, este fin de semana he estado pintando ahí en el Valle en el festival y ha habido gente que me ha pedido la maqueta, ¿sabes? Y yo me he quedado flipado, digo, pero si eso tiene más años que tú, ¿sabes? Gente de 20 años, chavales de 20 años, pero si la maqueta esa tiene más años que tú. Pues nada, lo que se me viene a la mente, pues, no sé, un honor y un orgullo haber formado parte de la historia del rap aquí en España, ¿sabes? Y me escucho y digo, vaya voz del invito que tengo, Dios mío, de vida, ¿sabes? Bueno, pero oye, estos son los inicios, todos no nos gustaría, vamos, no nos gusta como empezamos, pero siempre tiene su encanto y queda ahí. No, no, pues mira, yo soy todo lo contrario, yo estoy orgulloso de como empezamos y a día de hoy, pues mira, con Mr. Cam tengo relación, que es uno de los mejores músicos que hay en este país, se llama Mr. Cam era su nombre de su aca, pero se llama Roberto Cantero y ha sido, ha sido músico de Chambao y ha tocado con Tiki Machi pero un montón, ya es músico, ¿sabes? Ya ha pasado de ser rapero a músico ya bueno. Y con Elfo Omega sigo teniendo trato, con Seco, que es hermano de Elfo Omega también sigo teniendo trato, con Naco, ya te digo que está en mi grupo y con Spanish Fly también lo veo de vez en cuando, no tengo ese trato que me gustaría, pero es que por distintas casualidades de la vida, pues cada uno tiene su tal, ¿sabes? Así que seguimos teniendo el mismo trato y tal, y orgulloso de haber formado parte de los comienzos del rap aquí en Andalucía y en Málaga. en España, eso te iba a decir, al fin y al cabo de España. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí, ya solo nos queda agradecerte tu paso por el programa, darte mucha energía para que sigas representando esta cultura como lo llevas haciendo ya más de 20 años, más de 25 años, y aquí tienes tu casa, Raica, un placer. Pues muchas gracias y nada, y daros también las gracias por la difusión que estáis haciendo también de esta cultura y aquí me tenéis también para cuando queráis y para lo que sea. Te pegaremos un toque cuando salga lo de septiembre. Perfecto. Estaremos atentos. Hasta pronto, Raica. Venga, un abrazo.